Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Minecraft, otra vez Tengo todo lleno porque he ido a picar por ahí He encontrado un bloque de diamante y me dio dos Esa suerte es la que tengo yo Me encuentro los diamantes de uno a uno, pero bueno es lo que hay Voy a meter todo esto aquí Es un momento nada más, eh, eso te prometo Voy a meter esto aquí Y hoy no voy a trabajar con máquinas Uy, me he quedado bloqueada ahora Uy, qué angustia Hoy no voy a trabajar con máquinas nada más que un poquito Por si tengo que hacer alguna cosa, más que nada Básicamente, voy a meter todo esto por aquí Voy a ir guardando todo esto Para ir metiéndolo en las máquinas Poco a poco Esto no es de aquí, eso tampoco Y el carabón, esto va por aquí El carabón va por aquí Vale Bueno, lo que tengo que hacerme Antes que nada, que quieres salir ya Antes que nada tengo que hacerme una armadura Una armadura, porque mira la armadura Mi cerdos está más triste, no tengo ni casco ya O sea, mi cerdos está mal ¿Verdad? Es pider cerdos está mal, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale, así que vamos a hacernos una armadura Vamos a ver de qué nos la hacemos Vamos a ver Vamos a poner boots, por ejemplo Y no salen de oro, no salen de diamante No tengo ¿Esto qué es? ¿Esto es hazmits? ¿Esto es hazmits? 520 usos 650 HP Claro, si de obsidiar no te fastidia Inbar boots No sé cuál es hacerme Oye, me molaría hacerse una armadura de estas No se pueden, ¿no? Ah, esta es la del power armor Esto nada Nada, nada No me deja ver el crafteo de estas Vale, muy bien ¿Ya estás, tío? Qué movida de botas, chaval Qué movida No, de estas no quiero Quiero unas botas, a ver O de lápiz lazuli Como que no, ¿no? 169 De hacérmelas o me la hago O de osmium O de obsidiano Pero me da a mí que obsidiana ¿Quieres a Dios ya? Tengo bloqueada la E No me funciona nada bien Me da a mí que obsidiana como que Ah, pues aún tengo algo, ¿eh? Y aquí tengo los más Ah, pues mira Pues esto como era ¿Dónde se metía esto? ¿Dónde se metía esto Para que me diera lingotes? Tengo que hacerla primero Con el metalurlic infuser Con el diamante Me cago en San Pitopato Y en la brújula dorada Dame diamante Menos mal que encontrar diamante A ver, voy a meterle uno Y ya vas que te matas ¿Funcionas o qué haces? ¿Hola? Esto por algún motivo no funciona Pues a ver Te voy a quitar Metalurlic infuser Porque me estás dando por saco Ven aquí Ponte ahí Tienes energía Yo lo sé Puedes ponerte ahí Nada, oye Pues no quieres Esto es Dirty Obsidian Hola Dirty Obsidian ¿Ves? Diamante En metalurlic infus Y me da la La refinada Y con la refinada Ya hago yo lo otro Los lingotes Tengo los míos Un compresor Pero no ves que pasa De meter el diamante ahí Y si pongo esto aquí Y ahora pongo el diamante Pues lo que hice antes No sé que pasa Joder Perdón, eh Pero no sé que pasa Porque esto yo ya lo he hecho Y no sé por qué No funciona Energía tenemos, ¿no? Desde sobra Pero no sé que pasa Perdón, ha sido un email Me ha llegado un email Y claro, suena así No, no entiendo Que es lo que pasa Dame, a ver Eh Vamos a hacerlo otra vez Lo que es el soplar de mí Pues es lo que está haciendo Soplar de mí Bueno, pues nada Metalurlic Que ya cuando tú veas Si eso funciona Bueno, nada Ya lo haré Ya lo haré Voy a hacerme una de De Osnium, por ejemplo Y ya haré la obsidiana, tío No sé por qué no funciona Igual estoy haciendo algo mal Porque hace días que no juego Y estoy un poco atolondrada Que es más bien Más que probable Pero vaya No entiendo Que es lo que está pasando Ahora mismo no lo entiendo Mañana lo entenderé O me lo diréis en comentarios Pero vaya No sé No sé, no le voy a dar más gundas 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 Eso lo voy a tirar todo ya Fuera Fuera Ah, sí Soy un cerdo azul Soy un cerdo azul Cerdo azul Vale Tonterías aparte Hoy vamos a hacer una cosa Espera Déjame ver una cosa Es de noche ¿Puedo dormir ya? Quiero dormir Quiero dormir para despertarme Pasar el día haciendo esto Y poder salir de noche No es por otra cosa No es por otra cosa más que por esto Voy a coger No hace falta Para lo que yo quiero Metal Bastante No hace falta Madera Bastante ¿Qué más no hace falta? Dejadme pensar Dejadme pensar un momento Que estoy pensando No me acuerdo Así que lo voy a mirar Me parece bien Sara Entonces vamos a poner aquí Voy a hacerme una cosa Que a mí me gusta mucho Y a vosotros también Y es esto Voy a hacerme un AK-47 Bueno, 74 En este caso Vale, necesito madera Bien Necesito ¡Oy, oy, oy! Metal Y plástico Que el plástico se hace con oil Que se hace con carbón Vale, eso es lo que necesito Me falta carbón Vale, vale, carbón Vale Entonces, ahora sí que sí Que no, quiero entrar aquí Vamos a hacer el AK-47 Vamos a empezar por esto Pues nada, 3 de metal por aquí Vale, ya tenemos Lo que sería el cañón Más cosas El medio ¿Esto cómo se hace? Con carbón Vale De estos voy a hacer bastantes Porque voy a necesitar bastantes Vamos a hacer bastantes Vale, vale Solo se está quedando de 4 en 4 Por lo visto ¿Sí? No sé por qué No me preguntéis No me preguntéis Se está quedando de 4 en 4 Ah, o sea Y esto lo pones y ya está Pues nada Pues hazte Pues a la 4 Pues vale Pues muy bien Siguiente ¿Qué sería hacer? La pieza del medio Aquí y aquí Muy bien Ya tenemos dos piezas, eh Nos falta esto que es con madera Madera A ver si vale esta madera Igual tiene que ser madera específica Pues sí ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? De esta tiene que valer, ¿no? Entiendo yo Sí Tiene que ser madera de esta, tío O sea, no le vale No le vale cualquier madera No le vale Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, tengo cinco Creo que sí Sí Un, dos, tres, cuatro Y está aquí Justito Vale Y ahora sí que sí El crafteo Y ya lo tenemos Ya tenemos El primer Voy a hacer un huevo de armas Porque quiero hacer bastantes Quiero Mi ilusión es tener un baúl Con armas Básicamente es eso, ¿no? Y luego ya va a tratar de hechos y esas cosas Entonces, para que esto funcione Necesitamos munición En lo suyo, ¿no? Entonces la munición es esta de aquí Que se hace con Con esto Y se hace con Iron Y Dime que tengo Juraría que tenía más Juraría que tenía mucho más Pero, ah, lo gasté para algo, creo Creo que lo gasté para algo Pero creo que me llega, ¿no? Sí, me da dice seis Voy a hacer Tres Me quedo con otros tres Y yo creo que Sí, me llega de sobra, vaya Voy a hacer varios cargadores Porque esto es lo que tiene Que se va Se les va a fundir Mira Pongo aquí Me da para otro más Y tengo bastantes cargadores De la K47 Así que Voy a probarla Vamos a meter esto por aquí Esto también aquí Coño, tenía más aquí Bueno, pues lo guardo Voy a Voy a darme solo dos cargadores Que me 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 Y Y esto por aquí Por ejemplo Y ¿Qué más iba a guardar yo? La madera La madera aquí Voy a quitar esto y tal, ¿no? Para que se siga haciendo Voy a ponerlo aquí y tal, ¿no? Y me voy a ir Me voy a ir No, no me voy a ir Porque los de noche no voy a encontrarme Al tato por aquí Así que voy a aprovechar Y voy a meter cositas por aquí Que dos ni me va a hacer falta No sé por qué leches no funcionan Estoy súper rayada con eso, eh Que no he cogido el cerro otra vez, tío Qué cansina eres Que esto no, que esto... Esto no se hace con nada con él, Sara Esto va a fuego Esto es un gustazo como funciona, hombre Ponte ahí A ver, Metalurgic, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué problema tienes? No, es que se ha quedado como pillado Voy a quitarlo otra vez ¿Y si cojo otro? Voy a coger otro, tío Voy a coger otro Voy a tirar este A ver si es que está budeado este o algo Yo qué sé, es que no entiendo por qué no funciona Porque es así, o sea, lo pone que es así A ver Es como si no le llegara la puñetera energía, tío Dump Que le estoy dando y hace clic, clic, clic Y aquí no pasa nada Me encanta ¿Qué te está pasando, majo? Energía tienes Te voy a poner aquí fuera A ver si es que estás tonto Igual tiene un... No, no, porque es nuevo O sea, tiene un progreso ahí, pero no No puede tener progreso ninguno ¿Ves? Como si estuviera aquí Dump ¿Esto siempre estaba ahí? ¿O qué? Nada, tío No hay forma No sé por qué motivo No funciona Siempre ha funcionado Que te den, Metalurgic Ya lo veré Ya lo veré cuando no estéis por aquí Y a ver qué leches le pasa a esto Porque Se me pastilla el Metalurgic Y ya, vamos Me puedo tirar de un puente si quiero Puedo ponerlo en su sitio Y yo me voy a... Voy a probar esto ¿Con quién? Contigo, por ejemplo A ver Pero a ver Solo quiero... Lul Tranquilo, tranquilo Hasta luego Cocodrilo No, no sé qué No sé cuánto Una vaca Ahí, ahí Esto hay que... Uh 360 Es más lento que el caballón, malo para dar la vuelta Muérete, vaca Tú también Madre mía, mira Boom, headshot Boom Y a ver cuánta Ah, pues mira, medio megacín Bastante, la verdad Pero me da pena matar vacas con esto porque las puedo matar Con mi espada y me dropea cosas, tío A ti me da igual A la guerra Hombre, ya Solo puedo matar, bicho, un caballo blanco Me va esto así como un poco A tirones, me da la sensación, eh Sí, sí, me da la sensación Me va un poco a tirones esto, no sé por qué motivo Pero sí, toma, toma Toma Muérete, eh, me voy el caballo con lo que aguanta Una armadura de cuero que tiene el caballo No, eh Dame mi cuero Vale, ¿sabes qué pasa? Que le estoy dando a la E para coger las cosas ¿Por qué? Os lo explico Vengo a jugar al Cube World Entonces, para coger cosas le vas a la E Y yo aquí le doy a la E a el inventario Soy así Headshot Tendría que ser Que, coño, si le disparas de cerca la revientes directamente Pero bueno, no se le va a pedir No, 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 no No, no, no Que me muero Ovejita, que me muero Ovejita, que me he caído aquí en cosas malas Ovejita Ovejita, que lo veo todo muy chungo ahora Ovejita, me voy a morir Voy a comer esto a ver si me libro Eso es veneno, oveja Sal de ahí Ovejita, sal de ahí Que eso es veneno Y eso mata, oveja Te quito el sufrimiento, oveja No te preocupes No sufras No sufras más ¿Y este ruido? Se me ha quitado un... Se ha acabado un cargado Y ha abierto el otro Mira, estos que... Estos que... Atacan cuando les atacas Ven, ven Valiente Ven, valiente Ven, que te... Te doy aquí en el cráneo Y te... Bien, hombre, ya Uy, uy Otra vez lo voy a dar a... Es que estoy torpe hoy, eh Voy a... Voy a probar más armas Quiero más armas Abrete el sésamo Que te dobro Me cago en su padre Uff, que estrés, que estrés Voy a guardar mi arma aquí Voy a mirar qué armas hay por aquí Lo que pasa que, claro Están en la página 20 Y... Aquí hay un montón de armas, tío Un montón Vuela de un mazo, que hay Mira Launcher Esto es un lanzagranadas El M320 Como en el Battlefield Básicamente Stealing Ah, pero esto no es Esto no es lo que yo quiero Yo quiero de estas A ver Ostras, napalm, chaval Pero esto es con un... ¿Por qué hay aviones aquí? Espérate, espérate ¿Esto qué es? Ah, vale Eh... Aquí hay... Creo que... Creo, creo Creo recordar Pero no estoy segura del todo ¿Esto qué es? Si no me la enseñas ¿Para qué me la pones aquí, tío? Si no sé cómo se hace Pero voy a probarla No sé qué es, pero voy a probarla Pero voy lejos a probarla Aquí es donde cogí yo el diamante Aquí arriba estaba A ver, ¿esto qué es? Esto es mierda Esto no vale nada Me voy Tanto click, tanto click Que no funcione Joder Vale Entonces, ¿qué puedo hacer? Un francotirador Pues morada, eh Un Asylum Una escopeta Un RSV98 Es de cerrojo Pero el CASU Este es de... Este Podemos hacer este Este es de automático ¿Sabes lo que te digo, no? Que disparas así Pium, 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 pium Vamos a hacer este, eh ¿Esto se puede hacer? Cristal Iron Sí, es todo con Iron Lo que pasa que la munición Igual es un poco complicado Ah, no No, no, no No es complicada Vale, entonces Necesito otra vez Hierro Bastante Eh, carbón Me llevo esto Y esto también, ya Y esto lo voy a guardar aquí Ponte aquí El Campo del no creo que me haga falta Porque creo que voy bien Así que vamos a ver Si podemos hacerlo ¿Dónde está? Era este El Dragunov Voy a hacerme el Dragunov Sí ¿No? Sí, el Dragunov Vale, necesito también cristal Pues... Aquí tengo cristal Vamos a ir haciendo primero Estas cositas Cuatro Pues de cuatro en cuatro, majo Ala Madre mía Dame esto Y dame esto Y ahora Dragunov ¿Cómo te haces Dragunov, tío? Qué mítico era el Dragunov Y en el Black Ops 1, por ejemplo Era muy mítico Muy malo, pero muy mítico Porque era malo Era malo Dragunov era malo Vale Tiqui, 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 tiqui Dragunov te voy a hacer Para matar muchas cosas Pero aún no sé lo que Esto por aquí Vale, me falta, que me falta Esto que es con madera Me falta esto No me da No me da No me da Tengo que hacer más de esto Lo he hecho mal Vale, suficiente Tres Seis Con cinco me llegaba, pero bueno Vale, y ahora me falta Lo de la madera Que no lo tengo aquí Que lo tengo aquí Va, que se hace de noche, tío Corre, Sara Corre Uy Con esto era así Y Dragunov está aquí Y ahora tengo que hacer La munición todavía, eh Jolín, yo quería probar Los jazz Pero bueno No pasa nada No tardo nada más Que esto Y la munición Que es esta Se hace Voy a hacer tres No Sí, tres Y me quedan seis Que los voy a guardar Los voy a guardar Porque me conozco Me conozco Y luego los pierdo Y pasan cosas Así que Ven pa' aquí, pa' acá Ah, pensé que no tenía zoom Veo un rayo ahí, eh Tengo miedo A salir de noche Que me mate A ver Bueno, lo que tengo miedo Es que me venga un ogro Básicamente Es eso el miedo que tengo Pero bueno Esto está bastante bien iluminado Voy a poner la antorcha aquí Por aquí Por aquí Y ahora sí Que ya tengo menos miedo Eso es una oveja Yo una oveja no quiero matar Yo quiero matar Mira eso Toma Zascaplasca Fantasmita Más bichos No, los scorpiones son fáciles, tío Un caballo Trunco Es que Pero cómo mola esto, ¿no? Fantasmita Toma Menudo headshot Mira, mira, mira Mira un arquero Toma Y toma Cómo revienta Esto por Dios Madre mía Mira, sin apuntar, eh No escope 20 de daño Le ha hecho el cerdo Madre mía Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Lo vamos a dejar por aquí Porque me motivo Me motivo Y esto es un no parar Y voy a dormir Así que nada Lo dicho Espero que eso os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego